Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Oh, eh, oh, eh, oh Eh, 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 oh, eh, oh, eh, oh ¿Qué es lo que te ha dado? ¡Saché, frémí, Kotaľpa la acheca no en ¡Oh, júta, te haye, usá, te ra sachá no en ¡Saché, frémí, Kotaľpa la acheca no en ¡Vapas no aóngá, me jú chala jáungá! ¡Vapas no aóngá, me jú chala jáungá! ¡Yé, téry, gualíá, chólde que hay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!